Para el año 2013, la Comisión Nacional del Agua dejará una cartera de proyectos de agua potable y alcantarillado por 1.900 millones de pesos, recursos que deberán financiarse con dineros federales, estatales, municipales e inversión privada. Al mismo tiempo, y dentro del Programa de Acciones y Proyectos para la Sustentabilidad Hídrica, Visión 2030, la paraestatal prevé una inversión de 38.500 millones de pesos durante los próximos 17 años para dar sustentabilidad al recurso. En la entrevista, Salvador Arizmendi Guadarrama, director local de la Conagua, destaca que para atender la demanda en las zonas urbanas, se estima erogar 1.529 millones de pesos el próximo año y da a conocer el monto a futuro. La inversión que se requiere para darle sustentabilidad al recurso hídrico, estamos hablando del sexenio del 2013 al 2018, 8.000 millones de pesos, del 2019 al 2024, 5.000 millones de pesos y del 2025 al 2030, 11.500 millones de pesos. Y va creciendo en el tema de saneamiento. En ese rubro, el funcionario federal detalle los recursos que se necesitarán durante los mismos lapsos seccionales, 3.000 millones de 2013 a 2018, cerca de 2.000 en el siguiente periodo y finalmente 9.000 millones de pesos hasta 2030. En total se trata de 38.500 millones de pesos que reclamará el cuidado y saneamiento del agua y su abastecimiento para la población durante más de cinco lustros, apunta el responsable de la Conagua en la entidad. Añade que el programa ya se entrega a José Alberto Alonso Bando, titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, la CAPA. Es decir, la proyección para el cuidado del vital líquido a largo plazo ya está en manos del Estado. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreol. Gracias. 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 Gracias.